Les comento que en uno, yo creo unos diez minutitos más o un poquito menos, me voy a ausentar por unos siete minutos que tengo que ir a dejar instalado al profesor Mario González en una salita que quede a cargo ahí. Tengo que ir a hacer algunas maniobras técnicas para que pueda desarrollar una actividad y me vuelva a conectar, pero para que estén atentos, que si desaparezco ahí va a ser por un tiempo bien pequeño. Muchachos, yo estoy en la etapa de revisión de trabajo, he revisado algunos trabajos muy bien desarrollados, otro, un trabajo que encontré que como que llenaron y dejaron ahí y chao nomás, no hubo mucho avance, así que obviamente la calificación no fue buena en ese grupo, pero casi todo está sobre un setenta o más. Por lo mismo, ya que como les comenté, había una idea inicial de generar más trabajos con la idea de, por ejemplo, borrar el primer control que no a todos les fue bien, se iban a generar más trabajos con esa finalidad, con la finalidad de poder ir borrando la nota más baja. Y trabajo individuales ya no hay en esta asignatura, lo que sí vamos a desarrollar en último trabajo, porque ya tenemos que estar viendo que el semestre se acelera el término del semestre. Estamos a dos semanas de lo lectivo, del término de lo lectivo, y después la última semana del diecinueve, es más que nada para cerrar los alumnos que estén ahí con alguna notita no muy buena y haya que hacer algún trabajo extra, etc. Y bajo ese tenor tenemos el siguiente control, que también es un control grupal, aquí lo estoy buscando para mostrárselo, que es un... No, 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 no es este, no era ese, me equivoqué yo, lo veo de inmediato. Ya, aquí está. Ahora vuelvo a compartir, vuelvo a compartir... Nuevamente un trabajo en grupo, que es lo que vimos la semana pasada, lo que hicimos de la clasificación, la numeración de repuestos. Entonces, como grupo ustedes van a trabajar en un Excel, ¿ya? Y ese Excel, la idea es que ustedes lo dejen bastante automatizado, de que yo aprieto un botón y me vaya a ver una herramienta específica, ¿ya? Entonces, ¿de qué trata este trabajo? De acuerdo con lo desarrollado en clase sobre la temática de clasificación de inventario, desarrolle la siguiente actividad con el listado de ítem que tiene en el inventario de su bodega, ¿ya? Yo aquí le doy las herramientas que tiene en su bodega, ¿ya? El trabajo debe ser subido a la plataforma Aula en un archivo Excel. Solamente le voy a pedir un archivo Excel, ¿ya? Por cada ítem que le fue asignado, genere tres diferentes unidades, por ejemplo, marca, capacidad, tipo, entre otras diferencias. Entonces, por ejemplo, si ustedes me van a poner una aceitera, búsquenme tres tipos de aceitera de diferentes marcas, diferentes capacidades, y la ordenan en la bodega con códigos diferentes, que esa es lo que me da en la segunda parte, ¿ya? Entonces, por cada ítem que le fue asignado, genere tres diferentes unidades. Por ejemplo, marca, capacidad, tipo, entre otras diferencias. Además, indique la clasificación que tiene, si son artículos generales, si son herramientas, si son consumibles, si son repuestos universales, etc. Genere códigos internos de su empresa asociados a los grupos, a los subgrupos, y a las características técnicas de cada unidad generada. Recuerde que los códigos internos no es lo mismo que la clasificación. Por ende, yo no tengo que usar la clasificación para asociar los códigos internos. Recuerde que los códigos internos asociaban más a... No sé, aquí yo veo aguarrás. Entonces, yo lo que podría hacer, podría ser un grupo que se llame líquidos inflamables. Y en los líquidos inflamables puedo poner combustible, aguarrás como subgrupo. Y después, cuando vea el subgrupo y analice las características técnicas, bueno, digo que una botella de un litro de plástico, con tanto cuidado, con tanto tiempo, o un lugar donde debería ir en bodega, o sea, en un lugar aislado, que no le llegue el sol directamente. Una temática también de seguridad. Mire, brocha. Usted me podría decir, aquí tengo una brocha de una pulgada, de dos pulgadas. Y finalmente, genere códigos de ubicación física, que es diferente al código interno propio del elemento. Recuerde que no es lo mismo. El código de ubicación física es donde nosotros vamos a dejar en la bodega a nuestro grillete, a la hidrolavadora, a las lainas. Entonces, si recuerda, yo le indicaba que tenía que haber una especie de layout. En ese layout, nosotros, por ejemplo, indicábamos, mire, acá, esta hidrolavadora tiene el código de ubicación ES2. Ah, profe, eso significa que está en el estante 2, correcto, guión, 4A. Ah, profe, eso significa que está en la columna 4 de este estante, y en la fila A. Y yo dibujo ahí, en el mismo Excel, puedo detallar cómo se ve mi estante. Entonces, para cada grupo, yo les dejé ahí un ítem, que ustedes se harán cargo de cada uno de estos, y también cómo va a ser evaluado. Se evalúa una portada y objetiva la actividad que va a ir en una pestañita del Excel, el uso adecuado de Excel, cómo van a ser el uso de vinculación, de filtros que podrían agregar, la elaboración de las unidades, la clasificación de las unidades, la elaboración de códigos internos, y la capacidad de poder automatizarlo, cosa que yo pinche uno y me lleve a la herramienta que necesite, la explicación de cada unidad y sus características técnicas. Acá, muchachos, no es más que buscar algún elemento que esté en el mercado, que esté en algún proveedor, desde Easy, Home Center, y otras empresas proveedoras más específicas, y ustedes ponen la característica propia que indica eso, que indica esa empresa. La elaboración de código y ubicación física, capacidad de innovación en el desarrollo, y observación y comentarios personales. Para eso, les voy a, además, a mostrar un ejemplo de lo que vimos la semana pasada. Esto ya lo tienen, esto ya lo vieron, pero igual es bueno reiterarlo. Acá, por ejemplo, todos los elementos que yo le voy a dar, usted ya lo ordena. Dice, ah, mire, los pernos los voy a dejar en artículo general, el taladro eléctrico lo voy a dejar en herramienta, el petróleo lo voy a dejar en consumible, ese filtro de benzina en un repuesto universal, ese tapón magnético que es propio de un equipo, lo voy a dejar en repuesto específico. Usted hace este orden en la primera etapa, que es la clasificación, ¿ya? Ah, profe, y la portada, bueno, usted genera aquí una hoja, ¿ya? Una hoja dos, y le llama a esta portada, y aquí pone el nombre de los integrantes, y el objetivo de esta actividad, ¿no? Y en la codificación, lo mismo, como les dije, aquí no va, eh, artículos generales, si usted busca aquí, en ninguna parte está artículos generales, ¿ya? Ah, no está, porque aquí yo lo ordeno de diferentes formas, lo ordeno asociado a la característica propia, ¿ya? De, a la característica propia, de cada elemento, en, en cómo ordenarlo de forma transversal, por ejemplo, la cuerda de vida y los protectores auditivos, yo lo voy a asociar, a un ítem que se llama, elemento de protección personal, por ende, si hay casco, lo voy a dejar acá, si hay antiparra, yo lo voy a dejar acá, si hay una llave, eh, Stilson, ¿ya? Lo dejo acá, ¿ya? si hay un desadornillador cruz, lo voy a dejar acá, en herramientas manuales, ¿ya? Si hay alguna herramienta, un multitester, yo lo voy a generar en herramientas de medición, ¿ya? Y después, se va generando el grupo, y entonces, cuando yo, seleccione uno de estos, por ejemplo, esto yo lo que quiero, que, a usted, usted tenga la capacidad de, vincular, ¿ya? Por ejemplo, el tacómetro, me lleve al tacómetro, ahí está, y me entrega una característica, y el cuidado que tiene que tener este tacómetro, en el mantenimiento, usted me podría decir, y si quiere ir más allá, ¿ya? Agregue precio, precio, ¿ya? Ahí usted dice, este tiene un valor de 330 mil pesos, ¿ya? Vaya, un poquito más allá, también se le agradecería, ¿ya? Y, y obviamente la nota, va, va a llevar esa, esa. Acá, usted también, si, si quiere ponerse más creativo, ¿ya? Usted podría insertar, ¿ya? Podría insertar, tarararán, eh, figuras. Ahora. Bueno. vamos a insertar imágenes, bueno, no, mejor no, figura. Ilustración, imagen en línea, aquí, forma. Voy a insertar, por ejemplo, lo, eh, esa flechita, y la voy a dejar acá, en la línea, ¿ya? Y, desde aquí, desde esta flechita, si voy hacia adelante, yo puedo decir que le voy a hacer un hipervínculo, y me lleve a la bodega. Entonces, yo voy a decir que me vaya, en este mismo archivo, ¿ya? En este mismo archivo, no, disculpe, eh, lugar del documento, lugar del documento, aquí está, lugar del documento. Entonces, yo quiero que me lleve, a la bodega, ahí está la bodega, ¿ya? Y a qué parte de la bodega, usted podría decirle, a qué senda quiere ir de la bodega, pero yo voy a poner, bodega, aceptar, entonces, cuando, yo esté revisando el trabajo, y quiera, eh, ir a la regla de pelo, a dónde está ubicado, me voy, y me dice, mira, está en el estante 2, más aquí, aquí, en esta característica, usted podría agregar, el código de ubicación, ¿ya? Pone aquí, código de ubicación, ¿ya? Y, le dice que es el, estante 2, ¿ya? Estante 2, en el, 0.14, ¿ya? Estante 2, guión, 0.14, ¿ya? Entonces, ahí, usted puede, desarrollar desde aquí, también el, el hipervínculo, ¿ya? Podría, que yo me, yo toque acá, y me lleve, ¿ya? Pero, yo lo desarrollé con esta flechita, ¿ya? Entonces, esa flechita me lleva directamente, al stand, puedo hacer una flecha, acá, ya que, me diga, por ejemplo, eh, voy a hacer otra flecha, de mis, de mis dos segundos, voy a insertar, voy a agregar una flecha, hacia atrás, ¿ya? Voy a agregar una flecha, hacia atrás, usted puede organizar eso, y aquí, que me lleve, a la codificación, ¿ya? Que me, todo, eh, me retorne, a la codificación, aquí, codificación, entonces, es más, yo le puedo escribir, al interior, de esta, de esta flecha, ¿ya? Pero, doble clic, y me devuelve, a la codificación, del inventario, entonces, esa flecha, no la tengo que copiar, eh, o sea, no la tengo que hacer, una y otra vez, ¿ya? Yo la puedo ir copiando, ¿ya? ¿ya? Y la copio, y después, cuando la copio, se va, directamente, ¿ya? No tengo que hacer, veinte, flechas diferentes, solamente copiar y pegar. Muchachos, tal como les dije, me, disculpan por siete minutos, ¿ya? El, el desafío, como les comentaba, está, en un buen desarrollo, del Excel, ¿ya? Usted, quizás no, no ha tenido la oportunidad, de, de desarrollar, eh, muchas actividades, usando el Excel, aparte de, un, un, una tareita, con, con algunos escritos, eh, y algunas funciones, de sumar, o restar, ¿ya? Pero, el Excel, te entrega, un, un sinfín, de, de otras opciones, ¿ya? Así que, eh, usen, esas opciones, son, muy, muy buenas, para, organizar, tal como lo ven acá, hasta una bodega, uno si busca la idea, ya, de, de cómo organizarlo, necesito un gran software, ¿ya? Para, empezar, a ordenar una bodega, ya cuando la bodega es demasiado grande, la, obviamente, la bodega, eh, necesita, un software un poco más potente, y más enfocado, y más, eh, hecho, para, eh, lo que es la gestión, de inventario, la gestión de bodega, ¿ya? Las grandes empresas, tienen, gestión de inventario, para que, además de todas estas, pestañitas que están acá, ¿ya? Tienen una, una pestañita, y, una función, que va, permitiendo cada vez que usted, como, o el bodeguero, ¿ya? entregue, una herramienta, un repuesto, inmediatamente yo indico ahí, a quién se lo entregué, y que cuánto se llevó, y internamente, me hace, la resta, y me dice, mira, ojo, de este repuesto, te quedan cinco, y te aparece, ese, un alarma, y te dice, ojo, hay que pedir, porque no podemos quedar, con cinco repuestos, recuerde lo que les comentaba, la semana pasada, si nuestra demanda, eh, son diez repuestos, de este repuesto, son diez repuestos, eh, semanales, ¿ya? y a mí me quedan cinco, no voy a tener para todas las semanas, y usted me dice, ah, no importa, llevamos al proveedor, para que nos traiga más, o vamos a comprar, ya, si yo llamo, el proveedor me dice, mira, me demoro ocho días, no menos, y si salgo a comprar, bueno, si sale a comprar, eh, en tu ciudad no está, ¿ya? vas a tener que ir, a la ciudad más cercana, o a la capital regional más cercana, que está a dos horas, ¿ya? en donde, eh, tampoco te sirve el llamado, porque ellos no hacen entrega, sino que los tienen ahí, y así una serie de, de, de tiempo que se te va a alargar, la reparación de tu equipo, ¿ya? tu equipo lo hubiese reparado en media hora, pero por no tenerlo repuesto, tu equipo ya lleva cinco horas detenidas, ¿ya? Y un equipo, en minero sobre todo, tantas horas detenidas, trae problemas económicos, pero gigantescos, ¿ya? Entonces, muchachos, eh, les, les presento esta idea, yo no les subo esto, porque la idea es que usted parta, desde, de usted haga su, su desarrollo, usted haga su idea de cómo, se imagina, ¿ya? Una, una, un orden de una bodega, ¿no? Eh, yo lo que sí le entrego, ¿ya? Son, ¿ya? los ítems, ¿ya? que usted va a tener que ordenar, ¿no? Entonces, esa tarea, está aquí, eh, en gestión del mantenimiento. ¿Rofé? Sí. Y esos ítems, de que, o sea, por ejemplo, la bodega que, nos va a tocar a cada grupo, va a tener que llevar solo herramientas, otros materiales, o ambos. No, cada grupo tiene diversos, diversos, tiene, desde, algunos tienen pernos, mira, échame un vistazo, antes de mostrar dónde está, ¿ah? Veamos, por ejemplo, si usted es del grupo A, ¿ah? Que hoy día también vamos a indicar quiénes son, los grupos, igual que la vez pasada, usted ya se conoce, usted me dice, profe, yo, Ignacio, con, con el Fabián y el Rodolfo, ya, somos un equipo, ya, ustedes son el grupo A, ¿ah? Mira, aquí están, los ítems, ahí, tenemos juegos de llave, brocha, alicate, filtro de benzina, punzones, barniz, desatornillador de paleta, flexómetro, escoba, escobilla de bronce, pero si me voy al grupo B, tiene, esta primera parte tiene lo mismo, ¿ya? Solamente que cambian, los elementos, tiene acople rígido, alicate de mordaza, este tiene linea, este tiene serrucho, algunos se repiten, la brocha se repite, ¿ya? Pero por ejemplo, este de acá, el grupo B, no tiene, tintas penetrantes, tintas penetrantes, dos, dos minutos, que me está llamando ahí, eh,